Ahora ya no para de llover, mas yo se que no vas a volver Seras tu, sera la brisa, mas por ti las estrellas no brillan Ahora ya no para de llover, mas yo se que no vas a volver Seras tu, o sera la brisa, mas por ti las estrellas no brillan Hace mucho que no se de ti, yo me pregunto tal vez tu te acordaras de mi Ya hace mucho que te fuiste y me dejaste, rompiste mi corazón y no se donde lo dejaste Muchas veces traicionado fui, no es para tanto mas lo tengo que decir y di Si estoy errando o solo exagerando y fui, hacia el olvido allí Donde dejaste mis caricias y le echaste el rio Hace mucho que te sueño, porque aun siento que te quiero Ahora solo viajo en esta vida y ya no estas tu, ni eres parte de mi vida Dime como lo haces tu, para vivir en otros brazos luz Yo necesito que me ayude y no salirme del camino Ni un adiós, ni un te quiero, solo te fuiste tu y me dolió Hasta los huesos, ya hace mucho que no estas Ahora ya no para de llover, mas yo se que no vas a volver Seras tu o sera la brisa, mas por ti las estrellas no brillan Ahora ya no para de llover, mas yo se que no vas a volver Seras tu o sera la brisa, mas por ti las estrellas no brillan La casa es un desastre, partiste sin despedirte Mi alma triste llora, mi cora grita tu nombre Ahora estas con otro hombre, pobre de mi ser No se porque te fui a perder, sin ti no se que hacer Quisiera retroceder el tiempo para volverte a ver Pero eso no se va a poder, se perder Te has quedado en mi mente como un tatu Dime como le haces tu, por las noches te sueño Yo era tu niño, pero tienes nuevo dueño Quisiera borrarte, pero no puedo olvidarte No puedo sacarte de mi pensamiento Hasta el momento eras mi complemento Sigues en mi cabeza, tu princesa Yo era tu aladín, tu mi jazmín Nuestro amor no tenia fin Lo nuestro solo fue una alucinacion sin ilustracion Ahora ya no para de llover, mas yo se que no vas a volver Seras tu o sera la brisa, mas por ti las estrellas no brillan Ahora ya no para de llover, mas yo se que no vas a volver Seras tu o sera la brisa, mas por ti las estrellas no brillan Música 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 Música